Nuevos productos González, el enfermo. El enfermo, el enfermo. El enfermo, el enfermo. con mucha rapidez al Dr. Pepe García. Se necesita en el Salón de Ingencias con mucha prisa al Dr. Ned Taliba Montes. Se necesita con mucha prisa al Dr. Ladila Olabra. También se necesita con rapidez al Dr. Arturo Roth. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Talos, tenemos un caso grave acá hoy, ¿eh? Mira, tenemos un enfermo. Vamos a prepararnos para empezar a operar muy luego. Se ve mal, oye, ¿eh? Vamos a tener que operar de urgencia. Vamos a proceder a colocar los nuestros utensilios. ¡Gracias! 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 Oye, si se graba el enfermo, apuren la causa que se nos va el enfermo, César anda preocupado. Yo creo que anda más preocupado por la cuestión de pliego de peticiones, güey. ¿Quién está cuando se tiene bien preocupado? ¡Gracias! 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 No te vayas... No te vayas... No te vayas... Apúrate... Tú ve, de nuevo vos que esta cosa es urgente... Apúne la causa que no pasamos tuve bueno... Apúne la causa! Parece que no podías echar hasta el misterio... Oye, se está echando perder, oye, no sé qué pasa. Rápido, hombre, se está muriendo el enfermo. ¿Qué le pasa, Arturo? Este tiene más puestos que el chico múlido, oye. Pueden proceder, me pueden proceder. ¿Me mandó a buscar mi caballerito? Sí, Fernando. Para que me recoges toda esta basura que hay aquí. Oye, pero traje dos camioncitos. Con uno basta, no más. Sí, uno. Pueden atacar muchachos, ataques la operación. Oye, a propósito de ataques, yo me estaba apoyando en la defensa de la cocina, así que vamos a tener que ver el constituto. Oye, Pepe, así que te dio diarrea y anoche en el homichop, huevo. Oye, huevo, me fui a tomar los chop y llegué con una... Allá voy en la casa. Eso te pasa por meterte en el cortiguría. Oye, huevo. Oye, creo que acá caché un problema, huevo. Hay que sacarlo. Allá abajo, huevo. Allá. Los problemas que tienen los productos. Por favor, Fernando Lillana, que recoja los... Ahí. Parece que hemos llegado al fondo del problema. Ahí estamos quebrado el problema, oye. Ahí va, huevo. El problema son los gatos, compadre. Ahí va, huevo. ¡Chau! Gracias.